Se espera la visita de más de 7.000 personas en progreso, con motivo de las actividades que se llevarán a cabo por el Día de Muertos. De igual modo, supera la derrama económica que se estimó en la edición del año pasado, la cual fue de 1.5 millones de pesos, expresó Manuel Rosado Heredia, director de Turismo y Comercio. Con el objetivo de rescatar las tradiciones mayas como lo es el Janal Pichán y atrever la afluencia de visitantes al puerto, la directora de Cultura Elvia González Palomo explicó que estas actividades comenzarán el miércoles 23 de octubre en la comisaría de Chicxulú, Puerto, para efectuar el primer paseo de las ánimas y exhibición de altares. De igual modo, durante ese día será una edición especial de velada junto al mar, en el muelle de chocolate, así como una ofrenda a los pescadores caídos. Esto en el pabellón del mar. Notivisión